Piro el blanco, con el de Samael Alvará. La recreación y pues me parecía importante hacer eso. Hace muchos años quería hacer la cohorte de especialización y maestría y bueno iniciamos ya el año pasado. El domingo que terminé dije no lo puedo creer que haya pasado un año pero bueno con muchos aprendizajes y bueno todos los días aprendí. El mensaje es estudiar, capacitarse. Sí, nunca es tarde, nunca es tarde. Lo importante es tener esas ganas, esa verdadera y esa disposición y las cosas se pueden lograr. Día Internacional del Orgullo Gay. Sí, bueno hoy tuvimos la oportunidad de entregarle el reconocimiento a un empresario de la comunidad LGTBIcomás, un hombre pues que ha generado espacios seguros para la comunidad, un hombre que pues no solamente les abre espacios en lo que tiene que ver con lo laboral, sino también que se preocupa mucho pues por poder fortalecer a las personas de la población, personas que necesitan muchas veces ser escuchados, necesitan esa mano amiga y bueno Jorge Iván es un hombre que lleva más de una década dedicándose pues a apoyar la comunidad LGTBI y pues hoy logramos aquí entregarle el reconocimiento. Nos estuvo acompañando una mujer trans, Joana Guerra, una luchadora pues que ha venido visibilizando el papel de las mujeres trans en Rizaralda y también nos acompañó un hombre trans, Martín López, que pues no muchos digamos saben acerca pues de un hombre trans pero que el de la mano de Martín pues vamos a trabajar en unos programas y proyectos en beneficio de todas esas personas y también en estos momentos que Rizaralda está en la construcción de esa política pública de diversidad sexual, pues muy importante pues contar, digamos que con todo el apoyo, el respaldo y todas las vivencias de ellos para poder así garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGTBIcomás, derechos sociales, económicos, políticos y bueno desde aquí desde la asamblea departamental de Rizaralda a seguir trabajando en beneficio de esta comunidad. Totalmente de acuerdo, ella es Claudia Juliana Enciso Montes, diputada del Partido Conservador, aquí.